Su padrino también acompaña Raúl Sánchez y Eusardio. Los chambelanes, Brian Peralta, acompañado de Clarita Gaitán. Un aplauso para Brian, por favor. ¡Bravo! ¡Bravo! También detenemos a Jesús Ramírez y Keira Ramírez. ¡Bravo! 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 Pumba acompañado de Isabel Gaita. Un aplauso para recibir a Isabel Gaita. ¿Cómo va ahora? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. María Márez y su acompañante única. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se acabó el tiempo.